Unimos este día en particular para poder estar ante su presencia con el propósito de poder alabar, bendecir el nombre del Señor y también oír la Palabra de Dios. Si hay algo que tiene suma importancia en nuestros cultos y en nuestras reuniones es la Palabra del Señor. ¿Puedo decir Amén? Amén. Gloria al nombre de Jesús, que es la única que puede ayudarnos a comprender, entender la voluntad del Señor. El libro de Génesis, capítulo 41, vamos a leer un texto de la Palabra del Señor, verso 57, damos gracias a Dios por esta bendición que Dios nos ha concedido. Estuvimos en Cabildo, hoy por la tarde en el culto, compartiendo con los hermanos en aquel lugar, con el pastor Jorge y, bueno, hoy con el hermano Horacio que me acompañó y estuvimos, bueno, participando del culto, de la reunión, ministrando la Palabra de Dios y ahí salimos como flecha veloz para aquí, para Bahía Blanca, para poder llegar para la reunión también aquí. Así que, bueno, damos gracias al Señor. Agradecemos a Dios que puede estar con nosotros, quien hasta hace poquitito estaba pastoreando, el pastor Rigoberto Breque, como mencionó el hermano Marcos, junto a su hija, que le acompañan. Así que, bueno, Dios le bendiga, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. En este día, el hermano, desde los comienzos, cuando nos iniciamos en el Camino del Señor, nos llevaba a su casa, estábamos con él compartiendo mucho tiempo y también, bueno, como tenía camioneta, nosotros íbamos todos ahí y nos trasladábamos. Así que, bueno, Dios le bendiga y damos gracias al Señor por esta bendición también de poder tenerlo con nosotros. Si no me equivoco, 81, me dijo que tenía. Sí. Sí, bueno, él dice que hay menos, parece que dijo recién, no sé. Creo que dijo 80, ¿no? Sí. Bueno, pero ahí la hija dice 81. Así que, bueno, pero gracias al Señor que puede estar fuerte todavía. Y hoy lo tengo en la casa del Señor, así que Dios le bendiga ricamente. Hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor, libro de Génesis, como le dije, capítulo 41, verso 57, el último versículo del capítulo 41. Bueno, voy a dar lectura, dice así la Biblia, la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Leo de nuevo. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Hay como ustedes, de sus rostros y de sus ojos, y tenemos una palabra de oración al Señor. Amado y buen Dios, en el nombre que es sobre todo nombre que se nombra en los cielos, en la tierra y debajo de ella, estamos convocados aquí en esta tarde. Rogamos, Dios querido, que tú puedas seguir ministrándonos ahora por medio de tu palabra y permite que el nombre poderoso de Cristo pueda ser glorificado. Padre, bendice cada vida, cada amigo, cada hermano, cada uno de los que estamos aquí, esperando recibir de ti, ministra, Padre, glorifícate y quiebra toda cadena, rompe todo yugo, Padre, y trae libertad sobre cada mente, sobre cada pensamiento, en cada corazón, para recibir tu palabra. Padre, glorifícate, oh Dios, que nadie pueda irse de este lugar como ha venido, sino que pueda recibir aquello que tú tienes, y eso pueda producir vida en nosotros y fruto abundante para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dando fuerte gloria a Dios, toma así. Gloria a Dios. Los que no digan gloria a Dios, quédense de pie. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Bien, hermanos, quiero un poquitito hablar de la vida de un hombre llamado José y poder ver cómo Dios usó a este hombre para poder traer, de alguna manera, bendición a la nación de Israel, en este caso a Jacob y a su familia, de donde surge la nación de Israel, porque Dios cambió el nombre de Jacob y le puso por nombre Israel. Entonces, poder ver cómo Dios empleó, utilizó a este hombre para traer bendición sobre la nación. Y voy a mirarlo, de alguna manera, en un momento nada más, como una tipología. Tipo, no es tipo. Tipología de Cristo. Vamos a mirar a José como una tipología también de Cristo. Aquel que sustenta al pueblo. Aquel que tiene pan cuando hay hambre. ¿Puedo decir amén? Aquel que también fue vendido por sus hermanos. ¿Puedo decir amén? Y aquel, gloria al nombre de Jesús, que sus hermanos tuvieron que venir humillados para alcanzar el favor de parte de Él. Y vamos a olvidar un poquitito de todo eso. Entonces, quiero hablar un poco en esta noche, para que ya lo tengan como título, El Camino Hacia Jesús o a Jesús. Obviamente que voy a verlo primero hacia José, pero ahí va usted comprendiendo lo que quiero tratar de transmitir en esta noche. Una de las cosas que nos muestra la Escritura es que José era uno de los doce hijos varones que tuvo Jacob. Además de mujeres, porque tuvo doce varones. Doce hijos varones. Uno de ellos era José. José era uno de los hijos, si podemos decirlo de esta manera, sé que los padres no deben hacer esto con los hijos, pero se ve que Jacob tenía preferencia por su hijo José. Y de hecho, le estimaba tanto que en un momento determinado le regaló una túnica, un vestido que se usaba de hombre en esa época, de muchos colores, y los hermanos que veían a José y al padre que hacía una distinción entre José y los demás, ya empezaron a verlo medio cruzado. Entonces ya a José como que no le caía tan bien, como no era tan fácil poder pasar a José como los demás. Pero además de eso, José comienza a contarle sueños que él había tenido. Entonces de repente dice, tuve un sueño y vi atados de manojos que se inclinaban delante de mí. Y ahí sus hermanos enseguida dijeron, ¿Acaso tú eres mayor que nosotros para que nosotros nos inclinemos delante tuyo? Ya no le gustó nada, peor todavía. Pero como si fuera poco, le cuenta otro sueño. Y dice, yo veía a las estrellas, al sol y a la luna inclinarse delante de mí. Y él dice, ¿Acaso todos nosotros, tus hermanos, nuestro padre y nuestra madre se van a inclinar delante de todos? Porque eran buenos intérpretes de sueños, no eran malos. No es que no tenían claridad, tenían buena interpretación. El problema era que José cada vez peor lo tenían, como diríamos nosotros, entre cejas. Ahí lo tenían a José. Y bueno, un día se van a al campo a pastorear las ovejas que tenía Jacob. Y como está pasando los días, Jacob le dice a su hijo José, anda a ver a tus hermanos, a ver cómo están. Y José sale para ver a los hermanos, empieza a buscarles y en el lugar donde él va a buscarles, donde haya, entonces pregunta dónde están y dice, no, no, ya estuvieron acá, pero se fueron para determinar la región. Y mientras le va a buscar en el camino, los hermanos ven que José viene. Ven que José viene. Y cuando ven que José viene por el camino, ellos comienzan a hablar entre sí. La Biblia dice y utiliza un término, a conspirar. A conspirar entre sí. Y conspiraciones ponerse de acuerdo para hacerle mal a alguien. Entonces, comenzaron a conspirar entre sí contra el hermano y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Esta es nuestra oportunidad de deshacernos de él para siempre. Entonces, agarraron y lo metieron y lo tiraron adentro de un pozo. Y parece que alguno se arrepintió y dijo, no podemos ser tan cruel. No podemos ser tan malos. Entonces, como vieron que pasaban unos ismaelitas de camino, agarraron y dijeron, vamos a vendérselo a este, por lo menos nos ganamos 20 piezas de plata. Entonces, agarraron y se los vendieron a los ismaelitas y ellos le agarraron el manto de José, lo rompieron un poco, le metieron un poco de sangre de un cordero y agarraron y le dijeron al padre que José había sido o ellos habían encontrado eso de José y alguna mala bestia lo había matado. Quedó así, Jacob se enlutó y su luto iba a ser con él hasta el sepulto, hasta la muerte. Es decir, la aflicción era tan grande en el padre en Jacob de haber perdido a José que hasta la muerte iba a seguir con ese luto. Sin embargo, los hijos no se inmutaron para nada. ¿Vio cuando llega el corazón del hombre a ese nivel, ¿no? A nivel de creer el mal del otro y no importarle qué consecuencias eso traiga. pero no voy a hablarles de ese tema, tal vez otro día nos detengamos en eso. Pero cuando seguimos mirando encontramos que José llega a Egipto y yo voy a hacerle bien corta la historia, son muchos capítulos en la Biblia donde usted puede leerlo, pero José llega a Egipto, cuando llega a Egipto es vendido a Potifar como esclavo, como esclavo y José queda en la casa de Potifar por un tiempo determinado hasta que Potifar ve que José era un hombre donde lo que él hacía era prosperado y que Dios estaba con él y todo lo que hacía Dios lo prosperaba en su mano. Entonces Potifar yo lo soy y digo que este no es como cualquiera. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que el justo o el que sirve a Dios Dios se tiene que ver sus obras o accionar Dios tiene que prosperar su trabajo? Un día hablamos de eso no recuerdo que título le puse pero hablamos de ese tema. Entonces hermanos si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos en la voluntad de Dios cuando nosotros entramos en algún lugar cuando nosotros hacemos algo eso tiene que funcionar. Eso tampoco hay muchas cosas que me van a hablar pero bueno quiero seguir para llegar a lo que quiero hablarles. Entonces estuvo en la casa de Potifar en un momento determinado José por ser fiel por tener temor de Dios por guardarse para Dios tuvo que sufrir la acusación de la esposa de Potifar que le decía él quiso abusar de mí cuando era todo lo contrario la mujer quería que José esté con ella sin embargo José huyó y en la huida cuando ella le manoteó se quedó con sus vestidos y la Biblia menciona que le acusó y José terminó en la cárcel pero allá en la cárcel el carcelero también vio que Dios estaba con José vio que aunque el diablo quiera poner un obstáculo y otro obstáculo y otro obstáculo y aunque parezca que todo va mal y aunque parezca pero salgo de esta y me meto en esta otra y voy para este otro lado si Dios está en el asunto la cosa funciona si Dios está en el asunto donde quieras que estés vas a brillar ¿puedes decir a mí por acá? gloria al nombre de Jesús entonces en la cárcel y ahí en la cárcel el carcelero dice este es diferente a lo demás y ¿sabe lo que hace el carcelero? deja al preso encargado de toda la cárcel José y José que era encargado de todo en la cárcel el administrador de la cárcel era José y que importante tener hombres fieles ¿no? leales donde uno puede descansar potifar no se preocupaba de nada solamente se preocupaba de lo que iba a comer el carcelero no se preocupaba de nada porque todo estaba en manos de José y él estaba tranquilo ahora llegó un momento en que Faraón tiene un sueño y en el sueño que tiene Faraón ve siete espigas gordas muy buenas pero también ve juntamente en ese sueño siete espigas muy flacas raquíticas si podemos decir de alguna manera y él ve que las espigas esas delgadas flacas no se que término utiliza la Biblia devoran a las buenas y robustas pero sin embargo siguen siendo flacas y ve siete vacas gordas y siete vacas flacas y las vacas flacas devoran a las gordas entonces Faraón manda a llamar ahí está de feo aspecto y en juntas de carne devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas bueno ahí van poniendo lo que yo voy diciendo pero yo no tengo tiempo para detenerme en todos los textos porque todavía ni arranqué esto a la introducción entonces escúcheme comienza y Faraón dice ya vemos a todos los que puedan decidir que es lo que he soñado yo que puedan dar una manera de como sería la palabra interpretar el sueño puedan interpretar el sueño y llamaron a todos los sabios y a todos los adivinos y a todos los que había en el reino y nadie absolutamente nadie pudo descifrarle lo que había soñado Faraón pero alguien dijo ah yo me acuerdo que cuando estuve en la cárcel tuvimos un sueño y ese lo interpretó y se cumplió ¿cuál era? el copero ¿no? no el copero fue el que mataron el panader y le contó a Faraón y mandaron a buscar a José de la cárcel y lo trajeron a Faraón y Faraón le dice y el sueño y José le interpreta el sueño le dice los sueños que han tenido los dos sueños que han tenido uno solo uno solo las siete vacas o el número siete el siete es el tiempo van a ser siete años van a ser siete años de hambre primero de abundancia que va a venir sobre la tierra y de prosperidad cual nunca antes hubo pero seguido inmediatamente de estos siete años van a venir siete años de hambre porque pensé que estaba ahí siete años de hambre sobre la tierra entonces ahora José le aconseja a Faraón ponte un hombre que quede a cargo de todo esto y administre todo y haga graneros o lugares para poder amontonar y guardar el grano para que cuando venga el tiempo de hambre sobre la tierra tengan y ahí termina lo que quiero contarles y ahí viene el texto que nosotros hemos leído porque vinieron los siete años de abundancia y José hizo graneros en Egipto y amontonaron y guardaron como nunca antes pero después seguido vinieron los siete años de hambre y el hambre comenzó a recorrer toda la tierra toda la tierra entonces como había hambre toda la tierra ¿sabe lo que pasaba? iban al lugar donde había pan o por lo menos grano y pareciera contradictorio porque siempre nosotros de alguna manera comparamos Egipto con el mundo ¿no? pero en este caso particular voy a hablarles de que iban a José que es lo que dice el texto ¿sí? venían a Egipto para comprar de José el tema era el lugar donde estaba José ¿se entiende lo que estoy diciendo? no es que Dios resalta a Egipto como algo bueno resalta a José que estaba en Egipto y la gente venía a Egipto porque allá estaba ¿se entendió? bueno allí estaba José y venían a comprar de José porque por toda la tierra había crecido el hambre y acá voy a empezar a mencionar dos o tres cosas que me va a llevar el tiempo que me queda primero lo primero para poder llegar a Cristo a José en este caso es que allá en la tierra se dieron cuenta de que no había para comer en otras palabras para poder llegar a Cristo lo primero que tenemos que entender es ver la necesidad Jesús dijo si alguno tiene hambre venga a mí si alguno tiene sed venga a mí venid amigos que estéis trabajados cargados o trabajados y cargados que yo os haré descansar a quien llamó al Señor a los que tenían necesidad y déjeme decirle que nadie puede venir a Cristo si no reconoce su necesidad de Dios porque el que se encuentra satisfecho el que dice yo me nace toda yo no necesito de nadie yo soy auto suficiente seguirá en esa condición y nunca podrá volver o venir al Señor pero para poder venir a Cristo como para poder venir a Egipto donde estaba José ellos tuvieron que sentir la necesidad y déjeme decirle que hoy estamos viviendo un tiempo de gran necesidad independientemente del tema económico social independientemente de la situación que nosotros vivimos como país de la inflación de esto y de lo otro que nosotros hablamos de esos temas pero independientemente de todo eso el tema puntual es que hoy hay hambre y la gente está desfalleciendo de hambre pero no hambre de comida de pan sino que la gente está desfalleciendo de palabra de Dios de Cristo por la necesidad de Cristo miremos lo que dice un texto hermano conocido en el libro de Amós capítulo 8 lo vamos a poner acá usted quiere corroborarlo con la Biblia hágalo 8.11 si quiere puede dar gloria a Dios gracias al Señor la tormenta que dijeron que venía parece que pasó del agua gracias al Señor y que siga así con la verdad hasta que lleguemos toda la casa Amós 8.11 mire lo que dice Dios a través del profeta y aquí dice Jehová vienen días en los cuales enviaré hambre a la tierra no hambre de pan ni sed de agua sino de oír palabra de Jehová quien sigue e irán la gente cuando tenga la necesidad sienta el hambre sabe lo que van a hacer van a empezar a buscar que le pasa a usted cuando tiene hambre adolescentes a ustedes le hablo buscan y ahí se comen lo que encuentran si o no cuando hay hambre se busca algo para satisfacer el hambre vio que cuando hay hambre dice el dicho no hay pan duro no gloria al nombre de Jesús vio que hay algunos son todos delicados que yo no como esto que no como lo otro que a mi no me gusta esto pero porque no pasaron hambre porque no tienen hambre cuando uno tiene de todo se hacen exquisitos esto no me gusta esto tampoco esto es verdad pero este tiempo sin comer nada y no tenga nada va a ver como el pan duro con maticocino con té es sabroso amén bueno volviendo a lo que quiero decirles comenzaron a sentir hambre y cuando comenzaron a sentir hambre comenzaron a ir a buscar dice el gran errante de Maramar desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando 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 palabra de Jehová porque hay hambre de palabra de Dios y el problema es que no la van a hallar llegará el día en que buscarán y no la hallarán pero hoy hay mucha gente con hambre pero de la palabra de Dios de oír la palabra de Dios de oír un mensaje diferente distinto al que escuchamos todos los días y no hay que inventar nada no hay que innovar nada porque la gente está necesitando la palabra de Dios la palabra de Jesucristo que hay esperanza que no solo de pan vivirá el hombre dijo Dios sino de toda palabra que sale de su boca se ha bendito el nombre del Señor entonces hermanos llegó el momento en que había hambre para venir a Cristo la gente debe tener hambre el hombre se cansó del uso natural de la mujer no porque tenía una sola esposa sino porque andaban por todo lado y hicieron todo lo que querían en sus adulterios y fornicaciones y se cansaron de sus adulterios y fornicaciones y ahora comenzaron a innovar y a buscar otra cosa porque eso ya no les llena aleluya hombres con hombres mujeres con mujeres ahora tampoco eso les llena y buscan otras cosas y quieren legalizarse lo que nosotros conocemos o conocimos siempre como la pedofilia que ahora le llaman de otra manera le llaman sexo intergeneracional ¿por qué? porque hay hambre no encuentran como saciar su corazón su carne su alma así está el hombre sin Dios así está el hombre sin Dios corriendo de un lado para otro buscando como saciar su interior y no lo haya pero ahí es la única forma que puede hallar el hombre satisfacción es cuando se vuelve a Cristo el que participa de Jesús tiene satisfacción y como decimos siempre la satisfacción verdadera y permanente solamente está en Cristo todo lo demás pasa todo se acaba todo se termina todos los disfrutes son por un tiempo y después pasaron y se acabaron pero el que viene a Cristo no tendrá hambre jamás el que viene a Cristo no tendrá ceja más el que puede participar del Señor hallará la satisfacción para su vida entonces lo primero que quiero resaltar es que debemos para venir a Cristo cada persona debe sentir necesidad hambre para ir a José no tenían que comer ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? y bueno allá en Egipto escuchamos que allá hay trigo hay alimento hay cereales y la gente debe oír que acá o donde usted se mueve que tiene palabra del Señor allí hay una palabra de esperanza para su vida y no es mi palabra no es lo que a mí me parece no es lo que yo considero sino es la palabra de Dios porque esa es la que produce vida lo que a mí me parece y lo que yo creo es lo que a mí me parece y lo que yo creo pero esta palabra es Espíritu y la vida y esta palabra es la que es Asia y esta palabra es la que soluciona el problema del hombre del alma y del corazón del hombre Cristo el Señor gloria al nombre de Jesús entonces ver la necesidad ¿sabe cuando el hijo pródigo se volvió a la casa del padre? ¿hay algún pródigo entre nosotros? no quiero que levante la mano y yo le he apreciado pero si no te estás congregando si has dejado de servir al Señor si no perteneces al cuerpo de Cristo en ningún lado somos pródigos ahora la pregunta es ¿cuándo el hijo pródigo se volvió a la casa del padre? ¿cuándo? cuando tuvo hambre cuando tuvo hambre mientras tenía él malgastó y vivió perdidamente no se preocupó ni se acordó del padre pero cuando le faltó buscó trabajo ¿qué hago? ¿qué hago? y terminó allá cuidando unos cerdos unos chanchos y deseaba comer lo que le daban de comida a los cerdos pero ni siquiera podía comer eso y cuando las tripas espirituales comenzaron a sonar dijo yo antes estaba saciado y ahora estoy muriéndome de aire antes tenía abundancia de palabras antes pasaba el hermano Fulano la hermana Mengano pasaba hasta que el que comenzó y recién empezaba la iglesia y eso ya me servía para fortalecerme había una palabra de parte de Dios leían un texto de la palabra que me saciaba me llenaba me daba fuerza para seguir adelante pero ahora no tengo a nadie que me diga nada mis supuestos amigos me dejaron no tengo ahora nada en que afirmarme propio ni mío y estaba pereciendo de hambre dice la escritura porque él lo dice en la casa de mi padre hasta el último de los jornaleros tiene abundancia de pan escúcheme creyente que está aquí en esta noche en la casa del señor hay abundancia de pan aunque usted no se dé cuenta en la casa de Dios hay abundancia de pan aunque usted no se dé cuenta y a veces nos hacemos los exquisitos esto lo comemos y el otro no porque hay abundancia se ha bendito el nombre del señor hermano cuando tenemos que recorrer e ir a algunos lugares y tenemos que predicar usted no sabe con que atención la gente recibe la palabra porque hay hambre acá el mundo está mirando el techo otro viene a ver cuando termina el otro viene a hacer después el otro pensa hay abundancia por eso están todos llenos pero cuando el pródigo sintió allá que no tenía nada sintió hambre dijo en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo acá perezco de hambre y recién ahí él dijo voy a volver voy a ir a la casa de mi padre porque allá hay pan y debe decirle padre el pecado contra el cielo y contra ti no merezco ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleros lo único que quiero en otras palabras le iba a decir es por lo menos comer es por lo menos sentir satisfacción es por lo menos sentir el gozo que antes sentía que ahora lo perdí es por lo menos sentir la paz que antes tenía y que ahora no la tengo sea bendito el nombre del señor entonces hermanos para poder ir a buscar a cristo para poder venir a cristo para poder volverse al señor tengo que tener sentir necesidad amén gloria al nombre del señor jesucristo pero segundo no es solamente sentir sino actuar moverme en función a mi necesidad porque hay gente que dice bueno yo tengo necesidad pero yo no voy a ir yo me voy a quedar acá igual algunos así mueren y perecen y no espiritualmente mueren físicamente amén y se van sin el señor y se ponen sin esperanza ¿sabe por qué? porque no se quieren humillar se ha bendito el nombre del señor entonces primero ver la necesidad segundo actuar en función a la necesidad mire lo que le dice Jacob capítulo 42 nosotros leímos el 41 y el último versículo el 57 ahora vamos al que sigue el 42 1 cuando Jacob ve a sus hijos ¿sabe lo que es que los hacían? yo se los parafraseo para que los que me entiendan uno se decía al otro la verdad que no hay nada para comer ¿qué vamos a comer hoy? no sé dice el otro si no tenemos nada y los animales y vamos vamos a comer los animales pero después no tenemos ni para darle comida a los animales y nos vamos a morir todos y estaban ahí entre ellos desanimados sin saber qué hacer pero escuche viendo Jacob que en Egipto había alimentos dijo por sus hijos ¿por qué os estáis mirando? ¿qué estaban haciendo los hijos? mirándose el uno al otro no haciendo nada no haciendo nada yo pregunto ¿no sentís la presencia del Señor? no sentís la vida de Dios en ti no sentís hambre por Dios ni sentís la que la palabra de Dios puede saciar tu ser y no estás haciendo nada ¿qué estás haciendo? aleluya ¿estás mirando solamente? Jacob le dijo ¿qué hacen? mirándose ¿qué hacen? ¿por qué os estáis mirando? hermanos tenemos que actuar en función entonces a la necesidad no se quede del ritmo del camino avance amén avance no nos acostumbremos a vivir sin Dios porque el hombre se acostumbra a vivir sin Dios y trata de llenar el vacío de Dios en su vida muchos que dicen ser creyentes también se acostumbran a vivir sin Dios aleluya aleluya que vivir sin Dios es que yo no tengo a Dios en mi boca pero no reina no gobierna no vive en mi corazón nos acostumbramos a vivir sin Dios reinando nuestra vida sin Él nos acostumbramos a no sentir su gracia no sentir su presencia nos acostumbramos a ser religiosos a venir sentarnos a ver que nos dicen bueno me voy a mi casa volveré el próximo no sé qué día y se acabó la historia no se acostumbre a vivir sin Dios porque Cristo va a venir y usted se va a quedar mirando al otro que está igual que usted aproveche ahora que hay abundancia de pan aproveche ahora que Dios ha visitado a su pueblo que Dios está visitando a la tierra en este tiempo de la gracia aproveche el tiempo de la visitación de Dios porque llegará el día en que andarán errantes llegará el día en que buscarán y no hallarán llegará el día en que golpearán como golpearon el arca para que se les abra y ya la puerta había sido cerrada por Dios aprovechemos entre tanto tenemos tiempo no se dé el lujo de vivir sin Dios en su vida no se acostumbre a vivir sin Dios Amén Gloria al nombre del Señor no voy a decir ejemplos que son muy conocidos pero tenemos no los vamos a leer Barco capítulo 5 verso 25 en adelante a 29 nos habla de una mujer que no se quedó tranquila y era una mujer que estaba sufriendo de una enfermedad de flujo de sangre por 12 años y no se quedó tranquila hasta que no halló lo que buscaba me entienden lo que le digo ella estaba todos los días perdiendo la vida porque en la sangre está la vida todos los días perdiendo la vida pero ella siguió buscando y fue a los médicos y fue a los tronantes y no resolvía su problema pero un día escuchó alguien está pasando no sé que región era ni quiero decir para no meter la pata pero alguien está pasando por acá alguien está en el camino y escuchó hablar de él dijo él tiene poder para darte lo que vos estás buscando él tiene poder para solucionar tu problema para darte esperanza y con la poca fuerza me imagino yo que tenía llegó hasta donde estaba Jesús se hizo paso entre la multitud no sé cómo y tocó el borde de su manto y cuando tocó el borde de su manto virtud salió de Jesús y quedó sana de su enfermedad se ha venido el nombre del Señor pero doce años buscando doce años buscando a veces nosotros nos quedamos mucho tiempo pero sin buscar nada no se acostumbre no se acostumbre a vivir sin Dios hoy no busco a Dios mañana no busco a Dios pasado no busco a Dios después ya no lo busco total me acostumbre a vivir sin Dios hoy no me congrego mañana no me congrego pasado no me congrego me acostumbro a vivir sin Dios no le hago caso a la palabra total la vida sigue igual todo está igual no pasa nada me acostumbro a vivir sin Dios puede decir amén gloria al nombre de Jesús no se acostumbre a vivir sin Dios busque a Dios mientras pueda ser hallado amén y tercero hermanos debemos actuar dijimos frente a la necesidad e ir en pos de solucionar el problema que tenemos el libro de la ECA de 42 el verso 2 el que sigue ah cambiamos estamos ahí con la mujer volvemos allá a Génesis 42 2 dice y dijo estaba hablando de Jacob he aquí yo he oído que hay víveres en Egipto descender allá y comprar de aquí para nosotros para que podamos vivir y no muramos amén cuál era la finalidad vivir vivir y no morir puede decir amén gloria al nombre del Señor vivir y no morir para eso tenía que ir a buscar la solución al problema amén gloria al nombre de Jesús debían ir y comprar víveres dice la escritura y todos conocemos la historia yo no voy a entrar en todos los detalles que menciona la palabra del Señor de que fueron una vez fueron dos veces lo que quiero oír es que fueron a José aquel que ellos mismos habían vendido y ustedes daban pero yo no vendí a Jesús si estamos comparando a Jesús con José yo no lo vendí claro pero nosotros le negamos muchas veces nosotros no le aceptamos la Biblia dice que nos descarriamos como ovejas nos apartamos por nuestro propio camino le dimos la espalda a Dios y fuimos en nuestra propia senda en nuestro propio camino capítulo 53 de Isaías creo que es el verso 6 hoy que oscuro lo mencioné también el camino el pasaje dice todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual cada cual se apartó por su camino mas que Obá cargó en Jesús el pecado de todos nosotros nosotros le dimos la espalda al Señor y por qué no decirlo a veces también le bendimos no lo entendió se lo explico no hay problema le cambiamos como le cambió de Saúl la bendición le digo por un plato de comida ¿cuántos cambiaron a Jesús por un deleite temporal? ¿cuántos cambiaron a Jesús por un día de adulterio de fornicación? ¿cuántos cambiaron a Jesús? y podríamos seguir pero usted ya con eso se entendió lo que dice decirlo ¿cuántos cambiaron a Jesús? se ha bendito el nombre del Señor aleluya los hermanos habían vendido a José por 20 piezas de plata José fue perdido por Judas por alguien que era de él o que estaba al menos con él lo vendió por 30 piezas de plata se ha bendito el nombre del Señor ¿ahora sabe lo que pasó? los hermanos tuvieron que atravesar el camino de la humillación primero reconocer mi necesidad segundo ir en pos a solucionar el problema de mi necesidad y una vez que yo voy a solucionar el problema de mi necesidad y no me quedo quieto ahora viene el tema que el camino a Jesús es un camino de humillación saqueo se subió arriba del árbol sin cómulo allá arriba Jesús le dice saqueo desciende desciende rápido prisa es necesario que hoy yo pose en tu casa el camino del descenso no solo eso saqueo voy a tu casa llegó a la casa cuando llegó a la casa Señor se humilló si alguien es defraudado si alguien le he robado me he quedado con algo de alguien se lo devuelvo cuadruplicado la mujer la mujer si lo felicia que menciona la escritura la palabra del Señor llegó a Jesús y se tiró a sus plantas y humilló dijo Señor cuando el Señor le dice no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos le dijo perro y le dice Señor aún los perrillos se humilló comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos el Señor exalta a esa mujer y le da la petición que ella tenía ¿entiende lo que usted decía? y podemos ver muchísimos ejemplos en la escritura la mujer que viene y quiebra el frasco de alabastro viene humillada llorando lamentando su miseria sus lágrimas eran tantas que lavaron los pies de Jesús y mientras ella humillada lloraba a los pies de Cristo sus cabellos le secaban a otros dijeron no si supiera quien es esa es una mujer pecadora se ha bendito el nombre del Señor el camino de la humillación fue el camino que tuvieron que atravesar los hermanos de José para ir a él claro usted dirá bueno la primera vez no sabían que era segunda bueno pero descubrieron quien era y se humillaron y se postraron esperaban venganza pero sabe lo que les dio amor amor el hombre podrá esperar venganza de Dios a un Dios que es vengador no hoy no es vengador hoy es con amor con amor con amor eterno te he amado con amor con lazos de amor quiere salvarnos quiere rescatarnos quiere restaurar nuestras vidas quiere darnos esperanza para que cambiemos para que nos apartemos para que vivamos una vida santa claro llegará el día en que Dios se transformará en juez y juzgará los hechos y los actos de los hombres pero hoy es con amor el amor de Dios es manifiesto en Cristo se ha bendito al nombre del Señor aleluya sabe lo que hizo Jesús cuando le injuriaban cuando le golpearon le maltrataron Señor no les tomes en cuenta su pecado Señor no sabe lo que hace porque al vivo Dios lo mira de lejos Dios lo mira de lejos pero el que viene con un corazón contrito y humillado Dios no no lo desecha aleluya puede decir amén gloria al nombre del Señor entonces los hermanos de José vinieron a él ellos le habían vendido esperaron que José se venga de ellos pero al contrario vieron el amor dice ahora quiere dar bien a nuestro Padre bueno el amor de José el amor de José para con ellos no es que quería el mal quería el bien puede decir amén José había ido a sus hermanos porque el Padre lo mandó Jesús vino aquí porque el Padre lo envió puede decir amén gloria al nombre del Señor el Padre lo envió para que usted y yo tengamos esperanza gloria a Dios la reflexión final y la pregunta para esta noche es tenemos necesidad estamos sintiendo necesidad por Cristo porque claro este es el llamado para el que recién comienza para aquel que viene al Señor y podemos decir esto es más bien evangelístico pero también es para todos nosotros que hemos creído ya en Cristo porque a veces nos acostumbramos como dije antes a vivir sin Dios a vivir sin Dios y atado y ligado a cuestiones y a cosas que nos ataron y nos ligaron toda la vida y no venimos aquel que puede darnos libertad ni esperanza creo que en alguna oportunidad varias me parece hemos hablado de aquel ejemplo de el elefante alguna vez se preguntó usted hoy no hay y ya con todo esto del cuidado de los animales y todo lo demás ya casi hay animales pero en una época estaban los famosos circos y en los circos había animales y dentro de los animales que había en los circos estaban los elefantes alguna vez se preguntó por qué un elefante con tanta fuerza que tiene está atado con una correita de una estaca que está clavada en el piso si no lo vio nunca vea buque y vea con una correa o una soga atado a una estaquita que si se mueve la arranca y se acabó la historia ahora usted se preguntó por qué se queda ahí y no se va porque desde chiquitito como recién dijo ahí el demano desde pequeño lo acostumbraron y se acostumbró que mientras está atado ahí no se puede ir más de ese lugar entonces se acostumbró se acostumbró y cuántos creyentes hay que están acostumbrados y cuántas personas se acostumbraron se acostumbraron a vivir atadas atadas a sus debilidades atadas a sus fracasos atadas a sus concupiscencias atadas a sus mentiras a sus engaños a sus falsedades a su hipocresía y el elefante usted después lo suelta y no se va no se va porque se acostumbró se acostumbró y escúcheme Cristo vino a darlo libertad y algunos viven como que todavía están atados algunos viven como que todavía están ligados al pecado atados en el pecado cuando Cristo vino a darnos libertad saben que nos acostumbramos tanto ¿no? nos acostumbramos tanto a vivir una vida mala nos acostumbramos tanto a vivir en un hogar donde hay que gritar para que se entiendan las cosas donde hay que maldecir para que digamos bueno tengo autoridad nos acostumbramos a lo malo y seguimos viviendo en lo malo cuando Cristo vino a hacernos libres gloria a Dios bendito sea Dios ¿cómo está tu familia? ya termino ¿cómo está tu matrimonio? le hablo los casados obviamente ¿cómo está tu matrimonio? ¿te acostumbraste a que sea un caos? ¿te acostumbraste al maltrato? ¿te acostumbraste a los gritos? ah pero yo no vengo a la iglesia pero se me he satado ah claro pero no está la estaca pero es como que estuviera Dios no quiere esa vida para ti Dios no quiere esa vida para tu familia Dios no quiere esa vida para ti Él quiere que vivas en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres y la libertad con que Cristo nos hizo libres es para que no estemos de nuevo sujetos al jugo de la esclavitud sea bendito el nombre del Señor vendremos a Jesús porque en Él hay abundancia vendremos a Jesús porque Él es el que puede satisfacer mis necesidades o quedaremos mirándonos allá a ver como salimos de este buscando nuestra salida propia padeciendo sufriendo colóquese de pie por favor vamos a orar vamos a orar mientras usted inclina su rostro y cierra sus ojos porque está ahí en reverencia delante del Señor yo quiero decirles una vez más lo que ustedes ya saben de memoria que Jesucristo vino a ser nos verdaderamente libres que Jesucristo vino a darnos victoria que Jesucristo quiere ayudarnos a avanzar y hallar plena satisfacción ¿sabes por qué nada te sacia? porque te falta Cristo ¿sabes por qué buscás, buscás, buscás innovás, buscás y seguís innovando? porque te falta Jesús reinando en tu corazón ¿por qué no te llena tu familia? ¿por qué no te llena tu esposa, tu esposo tu hogar, tus hijos? porque te falta Jesús ¿por qué no te conformás con lo que tenés? porque te falta Jesús porque cuando Cristo está uno disfruta de todo lo que Él brinda y puede hallar satisfacción en lo que Dios le ha dado porque Él llena todo en todos con Cristo lo tenemos todo pero sin Cristo por más que tengamos muchas cosas no tenemos nada orando al Señor hermanos comienza reconociendo tu necesidad continúa queriendo solucionar el problema y termina humillándote delante delante de Él reconociendo tu poca suficiencia y su autosuficiencia si en esta noche querés vivir a Cristo estos son los pasos si no no pase nadie pero si reconoces que tenés necesidad si querés solucionar el problema de tu necesidad y querés humillarte delante del Señor sal de tu lugar y ven aquí adelante queremos juntos los siervos de Dios orar por tu vida todos orando solamente se mueven aquellos que tienen que pasar alabado es Dios alabado es Dios alabado es Dios aleluya aleluya algunos no sé que más esperan parece que están esperando que venga un ángel y mientras está peleando con su señora se meta en el medio y diga no tenés que hacer esto y mientras está gritándole ahí que le diga cállate la boca o que se quede mudo no sé que está esperando pero es la noche que Dios te está hablando para que corras a Él y te arrepientas sea bendito el nombre del Señor aleluya aleluya gloria gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios ya oramos ya oramos la iglesia intercediendo orando 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 al Señor creemos que Cristo rompe las cadenas para que te muevas en libertad no para que sigas cautivo para que salgas del lugar de la cautividad para que salgas del lugar donde te encuentras y busques a Dios Y sirvas a Dios y hagas la voluntad del Señor Espero unos segundos más Mientras todos están orando Todos orando, todos orando No te acostumbres a vivir sin Dios No te acostumbres a vivir sin Dios Es reconocer Es tratar de buscar la solución a la necesidad Pero el tercero es humillarse Claro, y a algunos no nos gusta humillarnos Pasar adelante cuando llamaron A los matrimonios que tienen problemas Voy a pasar yo Sí, eso es humillarse Eso es humillarse Oramos a Dios, oramos a Dios Oramos a Dios Claro, hay un maquillaje Sobre algunos matrimonios como que está todo bien Pero esta noche el Espíritu de Dios Está sacando a la luz algunas cositas Se está quebrando la familia ¿Qué estás esperando? Se te está quebrando el hogar ¿Qué estás esperando? Se ha bendito el nombre del Señor Aleluya Estamos orando Estamos orando Llegan ahí delante de la presencia del Señor Diga Dios mío misericordia Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Claro, hay que pagar un precio Es la humillación Hay que pagar un precio De rendirse al Señor De volverse a Él Oramos al Señor hermano No me voy a insistir más Porque ya digo la posibilidad Cada uno que quiera pasar Y no quiero meterme más allá De donde tengo que meterme Oramos al Señor Oramos al Señor Oramos al Señor Todos orando Y los siervos de Dios están orando Néstor, orando Ya son ancianos Desde que venían que orar por los hermanos Gloria al nombre de Jesús Me ayuda a orar los hermanos allá atrás Me ayudan a orar Todos orando Levanta una manito al cielo Y diga Dios mío En esta noche que estoy delante de tu presencia No quiero perecer de hambre No quiero quedarme Dios querido sin esperanza No quiero quedarme sin fuerza en este tiempo Quiero Dios mío Aleluya tu gracia Quiero tu poder Quiero Dios querido Aleluya Lo que tú tienes para mi vida Oh, gloria a Dios Padre del hombre maravilloso de Jesucristo Confirma Dios mío Ahora tu palabra Mira a las personas Los hermanos que han pasado aquí adelante Reconociendo su necesidad Pero también que viene humillado Dios mío Rogando misericordia Y hemos hablado y lo hemos dicho Mientras predicamos Que al corazón humillado Dios mío Tú no desechas Padre glorificate Padre glorificate Ayúdales Para que no puedan avanzar en victoria Ayúdales Para que puedan avanzar en bendición En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Trae victoria Trae victoria Trae victoria Te deshace con la obra del diablo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Trae victoria Trae victoria Trae victoria Trae victoria Trae victoria Revierte toda la situación Echa afuera Dios mío Con espíritu inmundo La división de contienda De preto Padre para tu gloria Padre para tu gloria Padre para tu gloria Padre para tu gloria Trae alegría en el hogar Trae alegría en la familia Trae alegría en los matrimonios Señor Haya en satisfacción Dios mío En el nombre poderoso de Jesús Le pate una manita De gloria a Dios Que mientras usted le alaba Aleluya Todo el rumbo del diablo Aleluya Es quebrado Mientras usted le alaba Y declara a Jesús Sobre su vida Sobre su hogar Aleluya Las cadenas son quebradas Aleluya Toda tiniebla Aleluya Y sin padre En el nombre de Jesús Y va a comenzar a ver Con claridad Y va a comenzar A distinguir con claridad Gloria al nombre de Jesús Y a tomar decisiones sabias Gloria a Dios 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 Manténgase un segundito más Alabando al Señor Gloria a Dios Doble de Jesús Gloria a Dios Aleluya 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 Mi alma de alta A Jesús Gracias Señor sepa que Cristo es el único que puede saciar y en el momento de necesidad corre a Cristo corre a Cristo corre a Cristo que está en el mundo 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 más sólo tú y en el mundo que está en el mundo y en el mundo que está en el mundo y en el mundo que está en el mundo y en el mundo que está en el mundo y en el mundo que está en el mundo que está en el mundo y en el mundo que está en el mundo y 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 en el mundo que está en el mundo Gracias Señor, gracias Jesús.